Siempre buscando el amor en sitios equivocados. Los árboles tienen sus pájaros fieles, las ramas no atan. Conmigo vas a sufrir, fueron tus palabras. Dame un beso si vas a salir, no eres bueno para mí. Llévame al futuro de tu mundo. Abrázame sobre el puente de hierro. Entre las cosas perdidas, que no se perdieron nunca. Y te guardas tú. Quiero que veas lo que veo. Quiero que creas lo que creo y entiendas que lo veo posible. Quiero que veas lo que veo y que creas lo que creo y entiendas que lo veo posible. Siempre buscando el amor en sitios equivocados. Los árboles tienen sus pájaros fieles, las ramas no atan. Te vas a ir detrás de ti. Se va mi vida entera. Si no puedo tenerte para nada, es mejor tenerte así. Si, llévame al futuro de tu mundo. Si, llévame al futuro de tu mundo. Abraza a mí sobre el puente de hierro. Trae las cosas perdidas, que no se perdieron nunca. Y te guardas tú. Quiero que veas lo que veo, que creas lo que creo y entiendas que lo veo posible. Quiero que veas lo que veo, que creas lo que creo y entiendas que lo veo posible. Quiero que veas lo que veo posible. Siempre buscando el amor.